Ay, es el, es el, es el Piper, DJ Tao Estamos activos, a donde vamos nos reciben, estamos activos Si pide bondi le llegamos a un colectivo Somos una banda sin más de atrevido Te, 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 tengo sed de la peligrosa Quiero fiestas, mujeres y otra cosa Vino en cartón y un nubo rosa Hasta tener la vista borrosa Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Dale hasta abajo, lindo, redondo Si te regalas yo te meto pa'l fondo Y si tú me autorizas te lo escondo Me dieron ganas de comerte entera Esa burrita está jugando en primera Con su foto ya cruzó la frontera Esa turra es la verdadera Me saco que estoy un poco borracho Pásame la lica que se siente la empacho Me gustan las mujeres que tengan macho Voy a metérsela como basura al tacho Ahora la turra dice que quiere dos como yo Su beso toda la plata conmigo se envolvió Dice que pa' verme picha se compró La pasa a buscar en el tutu y en la butaca se subió Quiero boliche y que unas chichis me chichen Metérselo bien metiche Se bala y cómelos como ceviche Sí, che Tengo sed de la peligrosa Quiero fiertas mujeres y otra cosa Vino en cartón, un nubo rosa Hasta tener la vista borrosa Dale, tú ya recuerdas pa'l piso Siempre lea nunca sumiso La soltamos sin previo aviso Llego y lo improviso Nunca pedimos permiso Fumando que me da hechizo Está todo malo, está todo liso Corre, te piso Porque soy un T-U-R-R-O Pa' que baje el T-U-L-O Hasta el suelo Que roce el piso tu pelo Que se no te gata que estás en celo T-U-R-R-O Pa' que baje el T-U-L-O Hasta el suelo Que roce el piso tu pelo Que se no te gata que estás en celo Eh, es el, es el, es el paper Más de Ina Argentina Corre, obsesión DJ Town